Buenas noches, hace pocos minutos se ha reportado una acción de la Policía Nacional Civil en la jurisdicción del municipio de Villanueva. Los agentes de la comisaría 15 reportan la detención de dos personas que presuntamente andaban asaltando, según la denuncia que se tiene por parte de la Policía Nacional Civil. Esto se registra en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, inmediaciones de Bárcenas del municipio de Villanueva. Ellos se les ha decomisado una pistola, según lo que tengo entendido por parte de las autoridades calibre 9 milímetros y se les ha incautado también aparatos telefónicos, documentos personales de sus víctimas. Esto es lo que se da a conocer, pero sabe usted también que estas dos personas que ya han sido identificadas y se dedicaban al asalto son hermanos. Ellos son Justin Estuardo Luna González, de 18 años, y José Rocael Luna González, de 21 años de edad, según lo que nos informa la Policía Nacional Civil, a través del vocero de esta institución, Edwin Monroy. Ya ha indicado que se está haciendo el procedimiento. La denuncia es por parte de la Policía Nacional Civil. Por el momento ellos son presuntos asaltantes, sin embargo se sabe que hay parte pidiente en este caso. Por lo tanto, estaremos muy a la expectativa de cómo se lleve a cabo este proceso. Sin embargo, ellos ya están siendo trasladados hacia el juzgado correspondiente para que la policía inicie con este proceso de forma inmediata. Imágenes que han sido captadas por mi compañero Pran Escobar. Soy Samuel Orozco. Regreso contigo, Nancy. Gracias, Samuel. Entonces estaremos pendientes de las actualizaciones que surjan en torno a este tema y, por supuesto, estos presuntos asaltabuses a quienes se les localizaron varios ilícitos en Villanueva.